hola muy buenas tardes aquí voy a preparar un batido nutritivo sabroso y rápido de hacer lo primero que pongo es el agua usted le pueden agregar leche de soya o leche de almendras o leche de coco entonces ya le agregué el agua el siguiente paso va a ser la comida saludable vengo aquí y le pongo dos tapitas una, pongo dos, ya que tengo dos batiendo después de eso le pago más para que se bata ahí entonces ya vengo y le pongo la protina le pongo dos tapitas ya que por las mañanas necesitamos mucha proteína ya que le haga puestas las dos tapitas de proteína y le prendo otra vez ya le paro entonces aquí tengo papaya le voy a agregar papaya este bastante fibra y le voy a agregar también lo que viene siendo la avena y aquí está el papaya ya la ve la papaya ya me la ve las manos entonces vengo y le agrego aquí lo que es la papaya adentro y le pongo unos pasos pero ya ya de a poquito ahí vamos a este a tomándole ya que este batidito poquito le pago vengo y le pongo la avena pongo una pongo dos le pongo tres cucharadas ok y otra vez hago lo mismo le voy a prender ya que esté bien batido le tapo le pongo los hielos yo le pongo el cuatro hielos más o menos y ya nomás le puedo abrir aquí adentro le abro ahi ahí esta le pongo le agrego le pongo los hielos por encima ahí viene está si le vuelvo a cerrar pues si la dura se quiere salir jajaja y ahí esta miren y hasta quedamos mi batido de de papaya o su proteína y si nutrientes miren bien sabroso que va a quedar Espero que les haya gustado mi video Voy a estar subiendo más videos Por el momento es lo que voy a estar haciendo Bajando videos por costumbre del trabajo Saludos a todos Let's go Saludos Y así está quedando Miren que sabroso Hasta luego Espero que les haya gustado mi video